Les voy a hacer un cupcake, muy rápido, fácil, en el microondas, es muy práctico. Ya puse un huevo entero en la taza. Dos cucharadas de azúcar. Y también le voy a poner el jugo de medio limón, solo exprime bien el limón en la taza. Y ahora lo voy a mezclar muy bien con un tenedor. Chicos, ya he mezclado bien estos ingredientes, mirad que rápido. Ahora le voy a poner tres cucharadas bien llenas de harina de trigo. Esta receta es perfecta para cuando quieres comer pastel, pero estás solo y no quieres hacer un pastel completo, haz este solo para ti, es maravilloso. Ahora pongo aquí dos cucharadas de aceite. Ahora, simplemente tome el tenedor y mezcle nuevamente, hasta que la harina de trigo se disuelva por completo. Miren muchachos, quedó una masa muy tersa y homogénea. Ahora para terminar nuestra masa le voy a poner media cucharadita de polvo de hornear. Y volveré a mezclar. Mira cómo se pone. El olor a limón ya es maravilloso aquí. Recuerda que también puedes hacer otros sabores, es tu preferencia. Puedes hacer chocolate, naranja, coco. Usa tu creatividad. Chicos, ya la mezclé muy bien, nuestra masa quedó así, muy homogénea, sin bolitas de harina, así que ahora la voy a llevar al microondas apenas dos minutos y ya estará lista nuestra torta. Chicos, mientras nuestro pastel está en el microondas, voy a preparar un poco de glaseado para que quede aún más delicioso. Aquí en el bol pongo un promedio de 100 gramos de leche condensada y también pondré el jugo de medio limón. Este glaseado es opcional, pero recomiendo mucho hacerlo porque es delicioso y nuestro pastel es aún más maravilloso con el glaseado. Ahora solo mézclalo bien hasta que espese. Miren chicos como esta mezcla es muy consistente. Ahora voy a buscar nuestro pastel que estaba listo, miren qué rápido fue. Horneado en solo dos minutos. Ahora voy a poner nuestro glaseado de limón sobre nuestro pastel, untándolo bien. Mira qué rico se está poniendo. Haz esta receta en tu casa, seguro que te encantará. Para darle un toque especial, le voy a poner ralladura de limón encima a nuestro bizcocho y quedará aún más bonito y delicioso. Chicos, nuestro pastel está listo y ahora les voy a sacar un pedazo para que vean cómo quedó. Miren qué rica esta torta, súper tierna y bien horneada por dentro. Ahora voy a intentarlo. Resultó maravilloso. Tomaré otra pieza. Es perfecto. Vamos a disfrutar. Vamos a straightforward. Vamos a recap. Vamos a aprovechar de ahí. Vamos a salir.